¿Qué es la ciudad de Viedma? ¿Qué es la ciudad de Viedma? Es muy importante que recibiera el Parlamento patagónico aquí. Debo contarles a quienes obviamente no son renegrinos, que nuestra provincia es una provincia diversa, 203.000 kilómetros cuadrados, 630.000 habitantes. Su economía está basada en dos fuertes pilares, la fruticultura en el Alto Valle, el turismo en la cordillera y también en el Este, con las grutas como producto estrella de nuestra costa renegrina, pero también con todo lo que significa el Este, con sus playas en Sierra Grande y aquí mismo también en la capital. La cordillera, como les decía, con Bariloche, Bolsón, los atractivos que singularizan sin duda nuestra provincia, pero también es la provincia de los hidrocarburos, en su noroeste, con Catriel como cabecera, como capital de la producción petrolera, junto a Chipoleti, Fernández Oro, Allen, Cordero, Campo Grande, nuestra región sur, sin nada, singularizada por la presencia de nuestros pueblos originarios, que son el sustento más importante que tiene el desenvolvimiento, desde el punto de vista humano, de nuestra región, de la meseta, con su meseta de Somoncura, que también nos singulariza como provincia, y otras actividades económicas que junto con la fruticultura, el turismo y los hidrocarburos, complementan a esta diversidad que tiene Río Negro, con la ganadería, la minería, en Sierra Grande, el gran polo tecnológico que tenemos en Bariloche, con el INVAP, el Balseiro, el Centro Atómico, en fin, una provincia, como digo, de una enorme diversidad, con grandes singularidades desde el punto de vista de sus creaciones humanas. Hablábamos del INVAP recién, y no puedo dejar de pensar, junto con ello, en el IUPAP, nuestra Universidad de las Artes, en Roca, que es un emprendimiento educativo único en toda la República Argentina, como lo es también el INVAP, como empresa provincial, único emprendimiento de sus características en todo el país. Por lo tanto, en esta breve descripción de esta provincia nuestra, por supuesto que le damos la bienvenida a ustedes, y quería yo hacer algunas reflexiones, porque estamos hablando del ámbito más importante que tiene la región, que es su Parlamento Patagónico, que no debemos dejar que se transforme meramente en un ámbito protocolar, sino en un ámbito que no pierda el sustento y su verdadero motivo de creación, y que está expresada justamente en el ámbito constitutivo de la Patagonia como región, porque todos sabemos que la principal tarea de cualquier gobernante, de cualquier dirigente político, siempre es la tarea de integrar. La única cuestión que justifica la razón de ser de un político o de un dirigente, es la tarea de integrar y de unir. Todo político que trabaja para unir y para integrar, cumple con su misión de cara a la comunidad. Todo político que trabaja para desintegrar y desunir, cumple exactamente con la misión contraria. En consecuencia, los ámbitos de integración hay que tomarlos con el respeto que corresponden y con la seriedad que corresponden, porque integrar una comunidad no es fácil. Y si uno revisa la historia de nuestro país, verá que integrar este territorio tan amplio que tiene la patria nuestra no ha sido fácil a tal punto que la verdadera integración de la patria grande es una tarea todavía pendiente y es la tarea más importante que tenemos nosotros y las generaciones que vienen. Y un poco en función de lo que dijo recién la Presidenta, pensando en una cuestión que a nuestro juicio es superlativa, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para ratificar un poco lo que ella había mencionado recién. Ustedes saben que en nuestra región, los patagónicos aportamos, y este es el dato del último mes de la Secretaría de Energía de la Nación, el 84.33% de todo el petróleo que se produce en la Argentina y el 75.83% de todo el gas que se produce en la República Argentina. Chubut produce el 29.31% del petróleo, Santa Cruz el 21.62%, Neuquén el 19.81%, Río Negro el 7.3%, La Pampa el 4.6% y Tierra del Fuego el 1.61%. Todo esto da un 84.33% de todo el petróleo, y en gas Chubut produce el 8.05%, Santa Cruz el 9.14%, en Neuquén el 45%, en Río Negro el 4.16%, La Pampa el 1.12% y Tierra del Fuego el 8.29%. Eso es el 75.83% de toda la producción de gas del país. No hay duda que si sumamos las cuencas de nuestra región patagónica y en el promedio, aportamos casi el 90% del recurso hidrocarburífero que necesita la Argentina. Y nosotros tuvimos, ustedes saben, a partir del año 91, como una iniciativa en aquel entonces de la Comisión para el Desarrollo de la Patagonia, que presidía un chubutense, Salaverri, que no me acuerdo el aprecio completo, pero creo que era López Salaverri, muy bien. Se logra que la Nación reconozca un precio diferencial a los combustibles del 50% respecto al resto del país. Y quiero hacer una discreción para que algunos por ahí, si no lo tienen presente, lo sepan, que en la actualidad, por ejemplo aquí en Río Negro, nosotros pagamos los combustibles un 5.62% más caro de lo que se paga en promedio en la capital federal. En Neuquén, un 4.28% más caro de lo que se paga en la capital federal. Y en Santa Rosa, en La Pampa, un 10.83% más caro de lo que se paga en la capital federal. Y los diferenciales que aún quedan del diferencial del 50%, lo que queda al sur del 42% ronda el orden del 17% y medio, aproximadamente menos. Río Negro, productora de petróleo, Neuquén, la gran productora, la gran productora del futuro con los no convencionales, paga más que en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Y producimos casi el 90% de los hidrocarburos que se producen en el país. Cuando se adoptó el régimen de las naftas patagónicas, se lo hizo con fundamento, porque los fundamentos siguen siendo objetivos. Por lo pronto, son muy pocas las ventajas del punto de vista de los subsidios que existen a nivel nacional específicos para la Patagonia. Este era uno de ellos y uno que hemos ido perdiendo. En comparación con otras regiones del país, ¿verdad? Este diferencial, como digo, se aplicó a partir del año 91. En el 2001, Machinéa lo quiso sacar. Y tuvo una acción muy decidida por parte de los diputados y los parlamentarios nacionales que lograron evitar esa medida. Entre otros, los parlamentarios que formaron parte de ese grupo de oposición estaba nuestra actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que lideró junto con otros hombres de otros partidos, como Carlos Maestro de Chubut, o Conchuelo Blasco también de Chubut, entre otros, lideraron un movimiento para evitar que se pierda este diferencial. Pero en los últimos tiempos este diferencial se ha ido achicando al punto que ya es casi muy poco perceptible lo que esto significa. Y los fundamentos de aquella medida no solamente están dados porque somos la región productora de hidrocarburos, sino porque también sabemos, por ejemplo, que en función de las distancias que tiene nuestra región, cualquier poblador de la Patagonia, para trasladarse habitualmente, como se traslada habitualmente un poblador de la Pampa Húmeda, consume dos veces y medio más de combustible que ese otro argentino de una región tan prototípica como la Pampa Húmeda. Es decir, un patagónico, cuando debe moverse en su región, gasta dos veces y medio más en materia de combustible que un argentino trasladándose en la zona de Córdoba o de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Y para qué queríamos o se quiso aplicar esta medida? Porque evidentemente, si nosotros necesitamos ir construyendo economías frente a una actividad extractiva como es el petróleo, que en algún momento pueda complementar esta actividad que en algún punto se va a terminar, el valor diferencial de los combustibles, obviamente fomenta y potencia, por ejemplo, fuertemente el turismo a tal punto que eso se puede corroborar en las estadísticas que empezaron a producirse inmediatamente luego de que se aplican estos diferenciales y que obviamente hace que mucha gente acuda a nuestros centros turísticos de la Patagonia producto de este valor diferencial. Pero también pensando en nuestras economías regionales en donde el combustible, el transporte es tan importante, pensemos solamente en la fruticultura donde el valor, el componente del transporte tiene un valor superlativo como en cualquier otra actividad económica que pensemos donde el transporte sin duda tiene un valor y los combustibles tienen una incidencia determinante. El pedido, si este Parlamento Patagónico lo hace, de requerir un valor diferencial para nuestras naftas, para nuestros combustibles, obviamente tiene sobrados fundamentos. Yo he apuntado al menos algunos, pero hay muchísimos más, incluso en el propio tratado fundacional de la región patagónica van a encontrar elementos y fundamentos para justificar también esta medida que tenemos que solicitar. y tenemos que pedirle a todas las legislaturas de la región que se pidan, como seguramente lo harán si este Parlamento lo hace, pero también a los consejos deliberantes y a los intendentes de cada pueblo de la Patagonia que pidan también esto que es tan importante para el desarrollo de nuestra región. Los combustibles en cualquier parte del mundo son factores claves para el desarrollo y para la Patagonia también lo es. Y si nosotros somos conscientes de que producimos casi el 90% de los hidrocarburos, creemos que tenemos argumentos necesarios como para que se nos contemple este pedido. Por lo tanto, no quiero dilatar más mi exposición, quiero agradecer a todos la presencia de ustedes en este Parlamento de que yo fui parte en la legislatura anterior. Ojalá que el Parlamento patagónico siga cumpliendo ese motivo y ese fundamento que está expresado en el Tratado Fundacional de la Región Patagónica de fomentar la integración de nuestra vasta región, pero por sobre todas las cosas para trabajar en defensa y en la valoración de un federalismo de cooperación entre nuestras provincias, de concertación entre nuestras provincias, tal cual lo dice el preámbulo fundacional del Tratado de la Región, asociar nuestras particularidades, trabajar en las cuestiones que nos unifican y en la diversidad de nuestra región encontrar aquellos puntos en común que nos permitan potenciar lo que somos. Tenemos que construir un federalismo equilibrado que equilibre los intereses de la Nación con los de nuestra provincia sin caer en puntos extremos de federalismos, de posturas federales o provincialistas que menos caben en el interés de la Nación o viceversa. El equilibrio siempre, en cualquier orden de la vida, es lo que permite llegar a buen puerto. Por lo tanto, señores legisladores, señoras legisladoras, les reitero la bienvenida a la provincia de Río Negro y por supuesto que para nosotros los rionegrinos es un orgullo contar hoy con la presencia de este Parlamento Patagónico para trabajar por la unidad y la integración de la región. Buenos días.